Tal vez te olvides de mi No, de una promesa viví Hoy ya no puedo seguir Creyendo en ti Cada momento Voy tropezando en esa voz Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar Que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Algún de que no crecerá Un eterno suspirá No es que te extrañe el corazón No es que te extrañe el corazón Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar Que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Siempre habrá un lugar Como yo nunca imaginé Como yo nunca imaginé Como yo nunca imaginé Bien Gracias por ver el video.